qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal vamos con noticias que surgieron hoy por la tarde y también por la noche hay que resaltar que son noticias importantes así que no olvides suscribirte al canal dejar tu like comentar qué tal te parecerá el vídeo y bueno compartirlo con tus amigos también tocamos el tema de la selección peruana ya que después de varios días de la salida de juan reinoso la selección peruana dio a conocer al nuevo técnico y obviamente ya no causó sorpresa para nada porque todos sabíamos que era jorge fosati quien tomará las riendas de la selección peruana y podrá disputar previo a la copa américa del otro año dos amistosos que se jugarán en el mes de marzo ok en el mes vuelvo a repetir en el mes de marzo van a ver dos partidos amistosos para perú luego de junio a julio dependiendo si perú logra pasar a la siguiente etapa de la copa américa tendrán dos meses más con jorge fosati al mando y a partir de julio que ya terminaría la copa américa las eliminatorias inician si no me equivoco en el mes de septiembre así que el otro año va a ver hartos partidos para la selección peruana y obviamente viene bien que jorge fosati tenga varios partidos de preparación con la selección peruana y así pueda conocer el plantel también tengo que resaltar que en la final contra alianza lima en los dos partidos dio la cátedra al ex técnico de alianza la riera al uruguayo dice que bueno ya se fue la alianza y esperemos que ahorita esté en el news si quieres saber más información sobre él lo pueden encontrar en mi twitter muy bien por aquí te dejaré también los últimos técnicos de la selección peruana para que lo puedas apreciar hay que resaltar que creo que a los que peor peor les fue diría que fue a chemo del solar ok y a reinoso yo creo que esos dos técnicos les fue bastante mal luego los otros tuvieron unas buenas copas américa se podría decir pero no tanto que resaltar ya que no clasificaron a ningún mundial no puede haber otro club más importante que la selección y bueno empezar esta otra etapa que ahora abarca no solamente a un club sino todo el perú y poderlo hacer con la máxima energía como siempre poniendo el máximo de cada uno de nosotros ojalá para ser feliz muy bien gente por aquí también te dejaré la información que se sabe sobre alianza lima ya que este lunes 15 de enero o sea el otro año ya se jugará la noche blanquiazul en el estadio nacional recordemos que matute está clausurado está suspendido por siete meses así que alianza no va a jugar hasta julio del otro año julio o agosto por ahí en matute muy bien gente sigamos con las noticias ya que han habido muchas se dio a conocer que el independiente de argentina jugará un amistoso contra cristal ok el 7 de enero hay que recordarles que carlos tevez es el que dirige a independiente y vamos obviamente a disfrutar de ese partido el 7 de enero contra sporting cristal el día de hoy según la revista inglesa for food for to la camiseta de perú en el mundial del 78 fue ubicado en el puesto 29 de las mejores camisetas de la historia del fútbol el primer lugar se la llevó la camiseta de holanda que la verdad que está muy muy bonita otro amistoso que tenemos que resaltar es este 20 de enero se jugará en arequipa la tarde rojinegra donde el belgar jugará contra el club bolívar de bolivia obviamente cienciano el día de hoy dio a conocer su nuevo fichaje que es alexander le caros volante muy hábil que esperemos que pueda tener minutos en la liga peruana hay que reconocer que estuvo en la liga brasileña si mal no recuerdan estuvo en el botafogo pero no se pudo quedar no pudo demostrar lo que valía lamentablemente antes de irme se hizo oficial el fichaje de piero quispe con el pumas logró pasar los exámenes médicos y bueno así de esta manera lo presentaron en el cuadro mexicano la verdad que resaltan que es la joya sudamericana que viene siendo campeón del torneo peruano que también ha sido elegido en la figura del campeonato el mejor de la liga entonces yo creo que los elogios tienen que estar y bueno incluso un poco más hay que resaltar que con quispe se convierte en el traspaso más caro en la historia de universitario se pudo dar a conocer que la cifra aproximada es de 2.2 millones de dólares universitario ganó dicho monto con el traspaso de piero quispe al pumas y se convirtió de esta forma en el fichaje más caro del cuadro merengue la verdad que sorprende muchísimo en el monto ya que obviamente por lo por la edad tiene 22 años y yo creo que es un monto se podría decir bien pagado qué tal te parece por aquí te dejaré algunas imágenes del fichaje para que lo puedas observar a mí me da gusto obviamente lo digo que quispe vaya a una liga mucho mejor competitiva que la peruana y hay que resaltar que utilizará el número 27 en el pumas ok será en honor al título como universitario qué bonito qué bonito detalle bueno eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like no olvides suscribirte al canal que eso me ayuda bastante y compartirlo con tus amigos yo me despido muchas gracias por ver el vídeo un abrazo bueno eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like no olvides suscribirte al canal que eso me ayuda bastante y compartirlo con tus amigos yo me despido muchas gracias por ver el vídeo un abrazo